Hola a todos, bienvenidos a canal de 2Mepixels Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer un vlog Voy a ir a recoger a Vicky al aeropuerto Llevo una semanita en su país, en Eslovaquia Vicky es de Eslovaquia Y se ha ido a ver a su familia En sus pequeñas vacaciones Y nada, voy a recoger al aeropuerto Y de paso pues vamos a probar lo que es la Sony A7C Que es la nueva cámara que tengo en el canal Con el Samyang 24mm f1.8 Lo único que no tengo filtro ND Por lo tanto estoy grabando en prioridad a la apertura Y que la cámara decida a qué velocidad de obturación va a poner Le he puesto como apertura f1.8 fija Y lo que va a ir variando es el ISO Y la velocidad de obturación Pero mayormente lo que va a variar siempre es La velocidad de obturación Que en este caso está pues altita No hace mucho solo ahora hace bastante fácil Frío y bastante viento Pero al no tener filtro ND Y ser un objetivo muy luminoso Pues la velocidad de obturación Pues se va a ir elevando bastante Así que nada Os dejo con la intro Y empezamos este vlog ¿Qué pasa pequeñejo? ¿Qué? Y bueno diréis ¿Y por qué te has comprado la 7C? Si estabas contento con la Lumix GH5.2 Y era tu nueva cámara del canal La Lumix Pues la Lumix la sigo teniendo en casa Lo que pasa es que la tengo ya empaquetada Y en su caja Porque va a salir Dentro de poquito Hacia su nuevo dueño Y bueno Os lo voy a contar ahora Cuando estemos en el coche Pues un poquito mejor ¿No? El por qué he cambiado He hecho este cambio De la Lumix GH5.2 Una cámara que Es mejor Es mejor cámara Y tiene mejores prestaciones de vídeo Que esta Sony A7C Pero tiene cositas Que para mi gusto Y para lo que yo necesito Y requiero Pues La Lumix será peor que esta ¿No? Y una de ellas Es el autoenfoque Bueno Otra cosita Que por ejemplo Considero que está Sony A7C Tiene mejor Que las Lumix Es que Gracias a tener un tamaño sensor Tan grande Pues tenemos más angular Y tenemos mejor Trabajo En situaciones de baja luz Y esto Para mi es importante Porque En esta situación por ejemplo Ahora mismo estoy Muy bien expuesto Gracias a esto ¿No? Gracias a que es un F1.8 Y al tener un tamaño sensor Da igual que se suba el ISO Que no va a aparecer El ruido tan rápido Y estas cositas Pues hacen que Al final Pues Esta cámara A mi Pues me guste mucho ¿No? ¿Que esto es Totalmente necesario para mi? No Básicamente yo no me muevo mucho Para las especificaciones La verdad Yo no soy una persona Que necesite tantas especificaciones No necesito el 4K60 Que la Lumix tiene 4K60 Y esta no Y ahí pierdo por ejemplo Pero yo no necesito Todo este tipo de especificaciones Básicamente por eso ¿No? Porque No las utilizo Yo no utilizo tantas características De vídeo Yo no soy una persona Que trabaje En el ámbito profesional De creación de vídeo Yo hago vídeos en Youtube Y hago reviews de móviles No necesito tantas características De vídeo No necesito Lo más Las prestaciones más top Del mercado Porque no hago cámaras lentas Y porque no Hago uso De este tipo de características ¿No? Al final La Lumix Yo soy consciente Que era mejor cámara que esta Que es mejor cámara Pero ¿Lo necesito? Necesito tantas características Necesito tantas prestaciones Pues Yo Personalmente no Y esta cámara Pues bueno Me ofrece Cositas Que me van a facilitar Lo que es el uso ¿No? Como por ejemplo El autoenfoque Y sobre todo Tener más angular Por ejemplo En esta situación En la que estoy ahora mismo Con el objetivo Que tenía antes El Sigma 16mm Era inviable Impensable Y con este 24mm F1.8 Estoy súper cerca Estoy a menos de un brazo Y estoy Y estoy Me está cogiendo todo el coche ¿No? Esta situación a mi Por ejemplo Me parece brutal ¿No? Estoy dentro de un coche Y muy cerquita de la cámara Y puedo tener totalmente El ángulo ¿No? Del coche Y eso me encanta Pantalla abatible también 4K 24 o 30 El 30 es con recorte Recorta un poquito No entiendo por qué Los 30 FPS Tenemos Full HD Hasta 120 Que bueno Que no sé si lo voy a utilizar mucho Porque como he dicho Ya no utilizo mucho Las cámaras lentas La estabilización Es un poco Chustera La de esta cámara Pero tenemos La posibilidad De utilizar Catalyst Bros Que es lo que Estaréis viendo Durante todo el vídeo Todo el vídeo Lo vais a ver estabilizado Porque lo habré pasado Todo por Catalyst Bros Que es un programa de Sony Brutal Para estabilizar los clips Y sobre todo Pues eso Tenemos muchísima variedad De objetivos en Sony ¿No? Y bueno Al final No ha sido un cambio Por el simple hecho De que vaya a cambiar Para mejorar Simplemente porque Me apetecía tener Una Full Frame de Sony Desde hace tiempo Y esta se me ha puesto a tiro Sobre todo a un muy buen precio La he conseguido En 1100 euros Una Sony A7C Full Frame 1100 euros Pues nada Ya estamos en el aeropuerto Y voy a recibir a Vicky Que aparte es su cumpleaños Bueno Estamos ya en el aeropuerto Esperando a Vicky Y nada Más de una semanita Sin estar con ella Y aparte Hoy es su cumpleaños Día 27 de febrero Por lo tanto Nada La estoy recogiendo aquí En el aeropuerto Que viene de estar con su familia Como he dicho antes Y aparte encima Hoy es su cumpleaños Y vamos a celebrarlo luego ¿No? Nada Está a punto de llegar ya Estoy aquí ya en el aeropuerto Me pide un cafetito Para esperar Y nada Pues para seguir un poquito Ampliando el porqué he comprado La A7C Otro de los motivos también es Lo ligera que es Lo compacta que es Lo fácil de hacer los vlogs Que se me hacen con ella No pesa nada Con el combo Con el objetivo este Con el Samyang Es una pasada de llevarla La Lumix se me hacía un poquito más pesada Se me hacía más Notable Y al final pues Pues en ese sentido Estoy muy contento ¿No? Con lo que es la calidad De esta cámara De imagen De angular De desenfoque de fondo De tratamiento en bajas luces Y de transportable Y cómoda de usar Al final pues Todo esto hace que Pues se adapte más A mis necesidades Y a mis requerimientos Bueno pues nada Vuelo retrasado Y aquí a esperar Un poquito en el aeropuerto Los vuelos retrasados Joden un poquito La verdad La compañera ¿qué? ¿Qué? H barbecue Oh, no Oh, no Oh, no Es, es Es I'm an emotional man Es Es But you wouldn't want me any less Es ¡Gracias!